Hello, Mr. Pelayo. How are you? Welcome, welcome. ¿Qué quiere decir? Aquí se papea bien, ¿no? En realidad se dice welcome y significa bienvenido. Ya saltó el Aristóteles del botón. Usted ni caso. Con un poquito de práctica ya verá usted cómo se defiende perfectamente. Sí, pero dense prisa porque Henry Ford II está cerrando la construcción de una planta con unos ejecutivos en el salón del hotel. ¿Tú cómo sabes eso? Tengo buen oído para los idiomas. Tengo buen oído para los idiomas. Tú tienes el mismo oído que yo me parezco a mí. ¿A ti lo que te pasa es que tienes mucho morro? Mira, mira. Por ahí vienes. Por ahí vienes. Por ahí vienes. Mr. Ford. Hello. 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 Mr. Please. Pasa, güey. Please. Pasa, güey. Please. ¿Por qué pone esa cara? ¿Qué le pasa? Porque le has dicho que se muera. Pasa, güey. Significa morirse. No, 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 no pasa, güey, no. No, vivo, vivo, no pasa, güey. Vivo. Please, sit, sit, sit. Olvíde el pasa, güey. Sit. Ahora les traigo yo una cazuelita de callos a la madrileña, tipical spani, pa' chuparse los cinco de bís. Venidísima. Ay, yo qué digo. Porque tú los patas más grandísimas, yo me dé mi vida. Tú, tú, tranquilo. El que tiene boca se equivoca y el que tiene pie, pues anda al revés. Sí.